Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más que tiene relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos Aston Martin, el equipo Aston Martin va a anunciar su pareja de pilotos oficiales de cara a la temporada 1022 bastante pronto y bueno, como sabemos el equipo con cuartel general domiciliado en Silverstone espera tener a Sebastián Fetel y Alan Stroll de cara al cambio reglamentario a la Fórmula 1 y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos Otmar Safnauer, quien es el director de la escudería Aston Martin indicó que las conversaciones de renovación con Sebastián Fetel se encuentran bastante próximas en el tiempo y podrían ocurrir en las siguientes fechas bueno, nos gusta Sebastián y nosotros le gustamos a él, eso es lo que dijo el CEO de la formación con cuartel general domiciliado en Silverstone que pretende iniciar las negociaciones con el tetracampeo mundial bastante pronto bueno, es momento de comenzar a hablar sobre qué haremos el año que viene bueno, eso añadió el dirigente rumano durante la celebración de la versión 2021 del Gran Premio de los Países Bajos bueno, Safnauer clarificó la situación contractual de Sebastián Fetel y además rebajó el nivel de alarmismo sobre una proximidad del final del campeonato sin noticias sobre sus pilotos oficiales y bueno, esto es lo que dijo el jefe de la escudería británica hay ciertas fechas en las que se debe decidir no vamos tarde, es un proceso normal, pero el plazo límite no está muy lejos bueno, por su lado, Safnauer también alabó el trabajo del canadiense Lance Stroll hijo del dueño de la estructura Aston Martin por lo que previsiblemente también va a contar con el piloto canadiense de cara a los planes del equipo británico para la temporada 2022 bueno, según señaló el mimísimo Otmar Stroll está cumpliendo las expectativas de la famosa formación inglesa y bueno, esto fue lo que él dijo está pilotando realmente bien ha tenido algo de mala suerte algunos fallos con las ruedas algunos accidentes en la salida pero su pilotaje me ha impresionado solo necesita un poco más de suerte para sumar puntos bueno, esto es lo que dijo el jefe de la escudería Aston Martin luego de 11 competencias Fetel aventaja a Lance Stroll con 27 puntos y suma un podio en el Gran Premio de Cervaillans sin contar su descalificación del reciente Gran Premio Hungría sin embargo, Lance puntuó de forma más regular que Sev aunque el mejor resultado del piloto canadiense en la actual temporada ha sido hasta ahora cuatro octavas posiciones esto apunta a que Aston Martin va a mantener a su pareja de pilotos oficiales de hoy en día de cara a 2022 y el anuncio podría oficializarse más pronto que tarde y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!